Hola, bienvenidos a este vlog Voy aquí de salida en el carro porque tengo que ir a la casa de mis papás Ya que aquí no tenemos todavía internet, el día de mañana vienen a instalarlo Entonces tengo que ir a trabajar desde allá porque ellos sí tienen internet Y pues como ahora todo es virtual entonces no voy para la oficina, o sea la casa de mis papás Y de paso voy a pasar por la casa de una compañera del trabajo que me encargó unos cuadernos del hijo para marcarle Me faltan todavía unos pero pues les quiero mostrar cómo quedaron Y bueno, aquí están los cuadernos Este fue uno que marqué Este fue el otro Quedó súper chistocito ese de Goku Y creo que aquí está el otro Y este, The Buzz Lightyear Entonces, bueno, voy a ir a entregar Entonces voy a ir a entregárselos porque hoy pues ya el niño comienza clases y donde va a tomar sus apuntes Y además me queda de camino porque ya vive cerca donde viven mis papás Entonces ahora sí me voy Y comencemos este nuevo día Hola, bueno, les cuento que terminé de trabajar Esta mañana fue sencillita el tema del trabajo virtual Estoy toda despeinada Es que estaba tomando una siesta Pero sí, hoy en la mañana estuvimos como más en reuniones Terminando de organizar las planeaciones del año Mañana creo que ya es la exposición de cómo va a quedar el trabajo en el grupo en el que yo estoy Y bueno, ya estoy aquí en la casa otra vez Ya almorzamos y todo Les cuento que acá en la casa tenemos un huequito Que es este Ahí pues supongo que el diseño original era para un closet Pero pues no se construyó Se dejó ahí como el espacio para uno hacerlo Y nosotros requerimos de closet Porque no tenemos donde guardar la ropa Hoy me puse este vestido Que fue el primero que pude sacar de la bolsa Porque en serio encontrar ropa así es muy difícil O sea, no sé Sé que en estas bolsas está mi ropa Pero no sé en dónde están los pantalones Ni sé dónde están las blusas Entonces aquí encontré pues los vestidos Y este fue el primero que pude sacar Ahorita más tarde voy a empezar a acomodar las cositas del tocador Y lo que estamos haciendo con Miguel es diseñando el closet Entonces lo vamos a hacer nosotros Estamos acá pues viendo el diseño Este es el dibujo de Miguel En serio él es muy bueno dibujando Y ahorita lo que vamos a hacer es tomar la medida del largo Del ancho Y bueno cuántas tablitas de madera necesitamos Afortunadamente nosotros en la esquina Tenemos una carpintería Entonces ahorita vamos a ir a preguntar cuánto nos cuesta la madera Y pues que nos la corten con las medidas que necesitamos Para poder armar nuestro propio closet Porque es que vimos por internet Y sí hay unos muy bonitos y todo Pero como que ninguno cumple las necesidades que nosotros tenemos Además aquí hay una multitoma Y esa yo la necesito porque Una multitoma Un enchufe Un cosito así para conectar mi tocador Entonces si ponemos un closet ahí Pues se va a tapar Porque todos los closets vienen cerrados Y pues nosotros queremos que la pared sí esté libre Entonces lo que les digo Nos tocó diseñarlo Y vamos a tener que diseñar dos closets Uno para aquí Y otro para el cuarto que está al fondo Que es donde va a ser el cuarto de invitados Y pues a la vez mi estudio de trabajo en casa Porque por ahora es mientras estoy en trabajo en casa Entonces vamos a traer el metro a medir A ver cómo nos va con este proyecto casero Que es el lindo Hola Voy a hacer los decoritos de los cuadernos del hijo de la compañera Pero yo guardé Como no tenemos internet Pues aproveché mientras estaba donde mis papás Y descargué unos dibujos Para hacer Pero no es para el computador ¡Guau! ¡Qué lista! O sea vas a usar los dibujos que descargaste ¿Qué se siente tener el carro ahí a la mano por fin? ¿Tú te imaginas si te hubieran quedado ahí Y estuviéramos en el otro lado? Yo no lo dejé el computador Y está lloviendo afuera Hasta que llegara Bajar Bueno cambiarme porque ya estoy en pantaloneta Gato loco se subió encima del carro ¿Qué hacía usted allá Zuchi? El escoventanero Ay ese gato sí está loco Mira Michi Buscando a Zuchi Y cuando lo vea ya trepa A ver cómo te queda Super lindo Este es uno Un decorito Así que el cuarto decorito ¡Guau! Super lindo Y así que el otro decorito ¡Guau! ¡Me encanta! ¿Cuál prefieres? El uno El dos Y el tres Mi favorito fue El dos ¿Te gusta el de Mario? Sí ¡Cool! Aunque soy inusorito Me gusta Hace divertido Me encanta El sonito también Todo se queda muy lindo Mi preferido ¿Listo? Mi material escolar Básico para Marta Marca ¿Quién más era como yo? ¿Cuántas chicas serán así como yo Que tienen marcado eso? Te deseo a guardar Y alcanza Vamos a ir Ay qué locura Qué locura Bueno Acabamos de comprar La madera Vinimos a Amadeo Centro Porque Vamos a hacer el armario Entonces necesitábamos Las Tablitas Para poder Colocar todo Acá super cool El servicio Le diseñan Le diseñan a uno Todo Y si por ejemplo Uno compra un pedazo de madera Y necesita que le recorten En cuadritos y cosas Ellos miden Con una cosa en el computador A ver si Si le alcanza a uno Lo que necesita O si Bueno Le ayudan a uno En todo Y hasta no sobró Si hasta no sobró Madera para las repisas Y a los gatos Lo máximo Bueno Entonces ahora Vamos a ir ¿Qué te dijeron Cuando te lo entregan? Dieron que el sábado Podíamos venir a las 9 de la mañana Ah bueno Y nos dan el todo Traer la factura Para Para reclamar las cosas Si porque se ve que están trabajando harto Entonces bueno Sigamos el camino Y esos pasitos tuntunes Que lindo Bueno Estas son El futuro armario Que irá allá al fondo Tú 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 Pero no Pero no tenemos herramientas Nos tocó ir a pedir herramientas prestadas Porque no tenemos Tenemos las tablas Pero no tenemos Cómo armarlas Así somos nosotros Que sí Que sí Tiene un nivel ¡Qué alivio! Estas ahora sí cuentas Nosotros fuimos a una tienda Que se llama Madicentro Y Nos mandaron O sea Compramos una lámina gigantota Dijimos que no la partiran Por los pedacitos Que necesitábamos Les dimos las medias Y qué buen servicio Esta fue la más económica Que compramos Porque vienen Como por diseñitos Y colores Entonces Eso ya varía Esta era la más económica Pero bueno Para ser la más económica Se me hace Es súper bonita Es súper bonita Está muy bonita Y le colocan Esta cosita Esto también Se lo ponen allá Creo que poner esto Vale 700 pesos O sea Re barato Pero pues claro Si uno ya le pone muchos Pues ya no va a ser tan barato Y también Bueno El corte Viene como por parte Por haber comprado Esta cosa Pues le dan a uno El corte De las Bueno Aquí hay un límite De cortes Y compramos unos palos Y ellos nos los partieron En el tamaño Que necesitamos Nos la partieron Y este fue el que sobró Lo que sobra Se lo dan a uno Si uno quiere Entonces Estamos esperando Que nos presten Un taladro Ah y fuimos a una tienda Que se llama Universal de tornillos Y encontramos tornillos Entonces venden Los tornillos Y los chazos Para que ahí Vayan la pared Entonces Vamos a esperar Que nos traigan Una cosa Para que Este a nivel Con el piso Y el taladro Y ya Y empezamos ¡Vamos! Y listo ya tenemos nuestro clóset económico En verdad sale más económico hacerlo así Pues si en el apartamento de la casa en la que ustedes viven tienen el espacio Pues es más fácil Solamente es conseguir estas maderitas Que les sirve de soporte Y bueno, las tablitas que ya saben que también se pueden conseguir a la medida Nos falta ponerle acá el tubito para colgar la ropa Pero se dejamos para después Para saber exactamente la medida Y si nos alcanzaba y si quedaba bien Entonces ahora sí voy a colocar mi ropa Que la tengo en bolsas Voy a colocarla en este clóset Y listo Ya está súper linda Además la madera combina con el color de la pared Está súper muy linda Y fácil de limpiar también ¿Qué tan好吧? ¡Suscríbete! ¡56 попадó a la piel! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Prueba de calidad por la Michisita ¿Qué opinas Michi? ¿Aprobado? ¿Y por qué siempre es mi ropa? ¿Por qué siempre es mi ropa? Ay, te quedo super cool Pues ahí se va Pero menos ya tenemos la ropa, aún más fácil de encontrar Es que en bolsas es imposible Ah, sí, ya digo el otro chismos ¡Suscríbete al canal! ¡Jajajajaj!